Voy a dejar la pesca, voy a dejar la pesca y ahora me voy a hacer el hombre de los loros, esta se llama princesa, esta Lulú y esta Pachita, ah son hembras todas, si, saluden, digan hola amigos de youtube Hola amigos de youtube, hoy vamos a conocer un lugar nuevo aquí en el departamento de Cundinamarca, miren ahí se ve a donde vamos Aqualandia, muy bien, vamos para Aqualandia a conocerlo, es un lugar que en un tiempo fue famoso y que recientemente fue reabierto al público y pues tiene sus ventajas, yo sé que a muchos no les gustan los sitios de pesca deportiva, de sitios de pesca y pague, pero este es diferente, este tiene el componente de que es pesca deportiva Aquí se liberan animales de un libraje especifico, entonces pues vamos a ver como nos va y a conocer como es eso de pescar y liberar en un sitio de pesca y pague Vamos a ver, Aqualandia, entre la vega y Sasaima, vamos a ver como nos va Esa casa, ¿no? Bienvenidos, porque por donde vas Venta de mojarras, o sea, acá hay mojarras ¿Por donde es? Ya te digo yo ¿Vas por acá? Buenos días, ¿cómo está? Un gusto Buenos días, Marcel Buenos días, ¿cómo está? Bien Está grandecito, está chévere Y también tenemos el otro lado de pesca deportiva Donde está la mojarras, cachamas ¿Aquí? Sí, en el otro lado Ah, allá Vas a encontrar la mojarras, mojarras rojas, platea, cachamas Bueno, llegamos finalmente al lago Hay varios lagos aquí para pescar en Aqualandia Me dicen que en este hay bagres, pavones, llamu, carpas, hay diferentes especies Y varias son grandes Entonces lo interesante acá en este sitio es que las que son grandecitas se van a liberar Y las que uno quiere se lleva también para la casa sin hacerles mucho daño El reto con mi amigo Mario Saluda Mario Hola, buenos días, Jan, ¿cómo estás? Chévere El reto con mi amigo Mario es atrapar con señuelo En este caso ondulantes, plateadas, llamús o pavones Esa es como la gran motivación hoy Porque ustedes se imaginan, en donde yo coja algo aquí Más de uno en Bogotá se va a venir corriendo acá Porque pues no tendríamos necesidad de ir hasta Los Llanos Sino muy cerquita en Aqualandia Tendríamos esta posibilidad Entonces vamos a ver cómo nos va El Mario ya está listo ¿Qué vas a utilizar Mario? ¿Uno verdecito? Un dios nudo y verdecito Muy bien Nombre de Dios y María Fertín Un dios nudo y verdecito Sí 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 Enganchado Ay, se soltó No, y que mi caña no la No es más rígida Es que la tengo ultra liviana Como para sentir más la emoción Pero no se enganchan mucho con ultra liviana ¿Un pavoncito? Sí Pues, ojo Espere Es para liberarlo bien Es que es un pavon Es que es un pavon Es que va a tocar piedras de más chiquitos Es una mojarra plateada Bueno, es virgué y creo que Pero con señuelo Que es lo importante Son difíciles de... Uy, este tiene esquina Bueno, tenemos acá una mojarra plateada Bebé Cayó con señuelo Vamos a proceder a... A liberarlo Ahí fue Buena Mario Muy bien Vamos a proceder a... Sí, 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 y grande Ese era papá, voy con la NASA ¿Ustedes vienen por la jeta? Y otra mojarrota Lo boto Me la llevo para la casa Se la preparó mi mujer a las finas hierbas Queda muy rica Y con cucharilla Bueno papá, entonces, cuéntanos Tenemos aquí una mojarra Con una, tres libras Ok Pescada con cucharilla plateada número tres Macho, está botando ahí semen, vea Es un macho, sí Está muy bonita Es un lago de pesca y pague Así que este sí se lo llevo para que mi mujer me crea que estoy pescando Miren Para los que se preguntan con qué fue Esta cucharilla número tres plateada Y le han tirado ya varias, vea Varios, es que aquí también hay ya mousse y todo eso Entonces, muy bien Mario Felicitaciones Bueno, voy a echarla ya en el... Miren el desayunito Que nos ofrecen acá Caldito de costilla Arroz Arepa con queso Y huevizos pericos Ay, chocolate Ay, chocolate Muy casero Delicioso caserito Miren estas Estos loritos Pico amarillo Que nos van a amenizar el desayuno No, 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 no sí señores traigo otro con vinilo un llamu en la vega buena ya está bonito y pelean bastante para los que nos decían lo de la diferencia con el sábalo allá en en caquetá es muchísima miren ese esa boca alargada el llamó miren cómo se estira hasta acá con dos puntas y los dientes si se fijan son mucho más filosos una pirallita si ustedes ven lo el vídeo de caquetá los sábalos tenían los dientes muy parecidos a las cachamas o los de los humanos así como muelas como muelas parejas y no tenían esta protuberancia para nada entonces esos son sábalos de castilla y estos son llamó señores gracias y bueno parece que mario tiene un llamo con cucharilla está jalando harto es un bebé llamo hay no sí sí está buen éxito llamó es un llamu ¿cierto? sí tiene las pinzas ah manita que chimba y contenta con este le abrió la tripleta la de adelante le abrió bueno papá bueno Jan llamusito aquí en la vega sí 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 ah y se lleva línea está robada sí sí y robada por la Bien grandecita Si, toca la NASA Acá, acá, acá El de Marcos El de trucha El polaco, sí De troleo de profundidad De mi mierda Uy, el de la cucharota Pues yo tengo uno muy parecido, mira Sí, sí, sí Igual la grande era mía Si está grabando, ¿cierto? Mira Maravilla Maravilla Sí, 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 sí. Uy, mira cómo se la llevó. Uy, va para el otro lado. Y es que le tengo el frenito suelto, vamos a ponerle más. Vamos a poderla traer. Y más. Vamos a poderla traer. Vamos a poderla traer. Vamos a poderla traer. Y de las cosas bonitas que tiene este lugar. A diferencia de otros pesca y pague, es lo que les decía al comienzo. Se puede liberar a los animalitos como este. Esta bonita mojarra. Ya nos vamos a llevar unas para la casa, pero esta la vamos a liberar para que otro pescador tenga el gusto de sacarla después mucho más grande. Mario trae uno. ¿Qué será, qué será, qué será? Con cucharilla. ¿Ya lo enganchaste? Sí. ¿Qué será, qué será, qué será? Nada, sí. Sí. ¿Cachama? ¿Cachama parece? que bonita, que bonita, que bonita en el lomo, en el lomo uy, ojo, ojo si, debí traer la aneanza espérate, no la jales así espérate, a ver ¿qué? cansala como una mojarrota traela la quiero ya, la veo un si, espérate a ver si la la dejan puta grande no, pero la sacaste, igual es buena papá estaba en esa piedra, yo la veía ya esa era la que decías hace rato estaba en esa piedra ya bueno y ya nos despedimos mientras vienen allá Harold y Leonardo porque más o menos todos los días a eso de las cinco y media de la tarde ellos vienen a alimentar a todos los animales en estos lagos de pesca deportiva me invitaron para que viéramos la cantidad de animalitos que hay en este en el que estuvimos pescando hoy vamos a ver pero esas son inteligentes no le van a tirar al señuelo de Mario eso es un hervidero miren todo ese poco de animales que hay acá los llaman como perritos veen bueno yo también voy a aprovechar y voy a coger la cañita un rato con esto nos despedimos de este video interesantísimo el día de hoy muy cerca de Bogotá Acualandia donde los pueden ubicar en que celular o que teléfono chicos al número 310-874-1474 310-874-1474 ahí pueden venir pueden llamar para que vengan los atiendan desayunen almuercen bien rico y disfruten liberando o llevándose para su casa los animalitos que quieran yo soy Yana Maya si les gustó este video no olviden darle click y suscribirse a mi canal nos vemos y nos vemos y nos vemos